El latido de las mariposas depende de nuestra actitud. Es un proyecto que busca sensibilizar y visibilizar la violencia de género en el sistema educativo y a nivel social. Lo que queremos es que las personas sepan que con su actitud, que es el nombre de nuestro proyecto, pueden generar un cambio en nuestra sociedad y, entre todos, conseguir que la violencia desaparezca. Nos hemos centrado en los colegios, en los centros educativos, desde el principio, porque pensamos que la educación es la forma de modificar la actitud que tenemos ahora hacia la violencia. El latido de las mariposas depende de nuestra actitud. El latido de las mariposas nace, desgraciadamente, el 25 de septiembre de 2018, a raíz de escuchar una noticia, un suceso de violencia vicaria, sin indiferencia. Ponerme en la piel, empatizar con esa madre, con esa familia rota, y decir y pensar, ¿qué puedo hacer yo? Una mariposa con unas alas preciosas, violetas y llenas de palabras. Abrazarse... ¿Os gustan los abrazos? A ver, a ver, que levante la mano y que le gusten los abrazos. ¡Sí! Os quiero explicar qué significa este símbolo y, sobre todo, el porqué. Su origen data del 25 de noviembre de 1960. Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva, María Teresa, conocidos en Ojo de Agua como las mariposas, fueron asesinadas. Y ese caso es el primer caso que se data como un suceso de violencia de género. Ese origen de las mariposas lo traslado al efecto mariposa. Las niñas pueden ser lo que quieran ser, igual que los niños, porque si uno lo desea con muchas ganas, muchas ganas, muchas ganas, al final lo consigue. A las instituciones les pediría que tuvieran en cuenta la perspectiva de género. Muchas mujeres renuncian a denunciar sus casos y su situación porque no ven una respuesta a nivel institucional. Quería agradecer a la Diputación, el que nos conceda en este premio, y a toda la sociedad decirle que todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo, que nuestro proyecto va de eso, de personas individuales, unidas, por un mismo fin, y que es acabar con la violencia de género.